Hola, de nuevo con la historia de la pintura. Les habla Nelson Cordillo. Este es el video número 10. Continuamos con nuestro recorrido cronológico por la historia de la pintura. En el video anterior analizamos la bioconda del Louvre y la bioconda del Prado. Ahora revisaremos el retrato de Bindo Altoviti de Rafael y el lavatorio de Tintoretto. Para ello abandonamos Europa y nos trasladamos a la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Aquí el amante del arte y la cultura podrá darse un verdadero banquete por la enorme oferta de museos y además la entrada es gratuita. Aquí tenemos una vista parcial del National Mall en el centro de Washington. Es la zona de jardines rodeada por los museos smithsonianos, los monumentos nacionales y los memorials. Y la Casa Blanca está cerca también. El obelisco blanco que vemos en primer plano es el monumento a Washington, conmemorativo al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Y al fondo, el Capitolio. Algunos de los museos más conocidos son... El Museo Nacional de Historia Estadounidense. El Museo de Historia Natural. El Instituto Smithsoniano. El Museo del Aire y el Espacio. Y hacia el fondo, la Galería Nacional de Arte, que es la que visitaremos. Porque aquí se encuentra el retrato de Vindo Altoviti, del pintor italiano renacentista Rafael Sancio. El mismo autor de la magnífica pintura La Escuela de Atenas, que analizamos en el video número 8. Este retrato es un óleo sobre tablas, acabado en 1514, que mide 60 por 44 centímetros. ¿Y quién era Vindo Altoviti? Bueno, era un rico banquero, nacido en Roma en 1491, pero de origen florentino, porque sus pares habían vivido siempre en Florencia. Su familia fue impulsada de esta ciudad por la oposición al dominio de los Medici y Vindo se refugió en Roma. Era un hombre cultivado, amante de las artes. El retrato es bastante original. La figura prácticamente nos da la espalda, pero gira la cabeza para mirarnos. En una torsión típica de esta época, el foco de luz proviene de la izquierda, destacando el color azul de su indumentaria, haciendo brillar su cabello rubio y aclarando aún más su piel casi perfecta. El resto del cuadro, la parte que está en sombras, está mucho más abocetada. Es como si la luz fuese la que proporciona nitidez a determinadas partes del retrato. El contraste de luces y sombras son atípicos en la obra de Rafael, particularmente en sus retratos masculinos, demostrando la experimentación del artista con diferentes estilos y formas hacia el final de su carrera. Pero dejemos América y retornemos el viaje hacia el viejo continente. Nos dirigimos a Madrid para visitar de nuevo el maravilloso Museo del Prado, porque allí se encuentra nuestra próxima obra, el lavatorio de Tintoretto. Aquí ven el frente del Museo del Prado. La pintura que vamos a analizar es manierista. El manierismo es un estilo artístico que surgió en Italia a comienzos del siglo XVI y que se caracteriza por la abundancia de las formas difíciles y poco naturales. Su definición es problemática, pues aunque inicialmente se definió como la imitación de la manera de los grandes maestros del Alto Renacimiento, por ejemplo, el propio Tintoretto pretendía dibujar como Miguel Ángel y colorear como Tiziano, posteriormente se entendió como una reacción contra el ideal de la belleza clasicista. El manierismo es considerado subjetivo, inestable. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo verosímil, tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. El lavatorio es un óleo sobre lienzo datado de entre 1548 y 1549 del pintor veneciano Tintoretto. Aquí vemos su autorretrato de 1588 que reposa en el Museo de Louvre. Esta obra, el lavatorio, es una obra de gran tamaño. Mide 2 metros 10 de alto por 5 metros 33 centímetros de ancho. Representa una escena narrada por el Evangelio de Juan, en la que se describe como durante la última cena, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Después de echar agua en un recipiente, se puso a lavar los pies a Pedro. Este pretendió negarse, pero al insistir Jesús, accedió a que le lavase los pies. La composición parece desentrada con el episodio principal que Jesús, lavando los pies a su discípulo, está desplazado a un lado del cuadro. Y en el centro de la pintura, un perro y una mesa, cosas sin importancia. ¿Cómo pudo Tintoretto incurrir en semejante error? Pues no es un error, es intencional. Esto se explica por el emplazamiento original del cuadro, en la pared derecha de una estancia alargada. Los creyentes verían más cerca precisamente al entrar la parte donde estaba Jesús. Además, la mesa está orientada hacia esa zona. De modo que vista la obra desde la derecha, el escorzo de la mesa acentúa el efecto de perspectiva. A ello también contribuye el pavimento de losas con formas geométricas. Al entrar en la estancia, la pintura se vería así. de esta manera verían el cuadro los fieles. y Jesús adquiere importancia. Acabamos de analizar el retrato de Bindo Altoviti de Rafael y el lavatorio de Tintoretto. Ahora veremos el triunfo de la muerte de Bruguel el Viejo y el entierro del conde de Orgaz del Greco. Pero eso será en el próximo video la historia de la pintura número 11. porque esto se terminó. de la pintura de la pintura de la pintura Gracias.